Más de 300 maestros asentados en la zona de la sierra, pertenecientes a la sección 32 del CENTE de Educación Indígena, ubicados en los municipios de Mecayapan, Tatahuiapan, Soteapan, Zaragoza, Pajapan y Cozolacaca y Veracruz, bloquearon la autopista y la carretera estatal en demanda del bono seccional. Con una duración de más de 5 horas, empezando a las 10 de la mañana, los manifestantes y sus líderes sostuvieron una reunión en el C4 con Carlos Rodríguez Velasco, coordinador de los delegados de la SEP en el estado, con el que platicaron para llegar a un acuerdo en común. Maestros adheridos a la sección 32, solo piden el apoyo del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que sea depositado su bono seccional, que como trabajador de la educación merecen, para ya no ocasionar daños a terceros por los bloqueos. Gracias. 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 Finalmente, llegaron a un acuerdo firmando una minuta en donde estipulaban los puntos a tratar para que puedan ser otorgado el bono que exigen los maestros y así evitar más cierres de carreteras. Nos convocamos a una manifestación pacífica, estamos cumpliendo, somos profesionistas, entendámonos, todos estamos igual compañeros, todos estamos igual, a ver, se levantó una minuta, se levantó la minuta, déjenos firmar, hay algunos ajustes, se está corrigiendo algunos detalles ahí y ahorita se les va a leer en qué términos quedamos, recuerden, recuerden, que no diga solicitamos, recuerden, recuerden esto, a ver compañeros, porque para esperar, espero en mi casa y no hago movimiento, a ver, recuerden, que el movimiento tiene diversas etapas, aquí estamos defendiendo el reclamo del magisterio, estamos en una posición, todos somos maestros y por favor, denos oportunidad, ahorita vamos a informarles de qué manera queda el acuerdo que hoy se toma.